¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a... ¡Factoría de División! Yo soy Claudel y hoy vengo con mi amiga Natalia y también mi amiga Carolina ¡Hola! ¡Estamos aquí para hacer un reto! ¡El reto de... ¡Subsides! ¡De su realidad! ¡Adiós! Bueno chicas, primer plato. ¡Vamos! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¿A quién quiere cambiar? No. Yo... Yo... Ya, ya, ya no. ¿Qué sí? Nati, yo sí. ¡Qué cambio, por fin! ¡Venga, vamos, carita, fuera! ¡Una, dos y tres! ¡Ay, qué asco, Claudio! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Es un dedo! ¡Pero esto se comerá! ¡Ah, qué asco! ¿Será ketchup? Tranquila, es ketchup. ¡Keptu! ¡Con toque de... ¡Ah, je, je! ¡Con toque de sangre! ¡Qué asco! ¡Un dedo! Bueno, Carol, ¿lo probamos o qué? Bueno, vale, pero parece un poco asqueroso. ¡Ay! ¡Mirad! ¡Es un... ¡Es mi dedo! ¡No! Se me crece... De una mala vinmita. ¡Ay! Parece que... ¡Uy! ¡Está probado! ¡Mmm! ¿Qué sabe? ¡Para juntar! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Cómete la uña para que veas! ¡No! ¡Mmm! ¡Segundo plato! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no creo que pueda! ¡Qué es esto! ¡Ay! ¡Yo cambio, yo cambio! ¡Yo no, yo no! ¡Una, dos y tres! ¡Plan, no sabía! ¡Plan, y yo también! ¡Qué asco! ¡Que se está buenísimo! ¡Madre mía! ¡Ay, que fueron! ¡A la intoxicación! ¡Tercera ronda! ¡Yo cambio! ¡Cambió así yo también! ¡No, no! ¡No! ¡No por... ¡Yo sigo! ¡No! ¡Jolín! ¡A mí nadie me cambia! ¡Yo sí sé lo que es! ¡Por segurizarlo! ¡A mí está bueno! ¡Es verdad! ¡A mí está muy bueno! ¡Ya, pero que lo quiero! ¡Pues cómetelo tú! ¡Ya! ¡Aprovechame! ¡No, es que a mí no me gusta! ¡Pero sé que a ti te va a gustar mucho! ¡No, no, no! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Y yo! ¡Es un chupete normal! ¡Es un chupete normal! ¡Yo no cambio! ¡Yo sí cambio! ¡Yo sí cambio! ¡Yo no cambio! ¡A ti por mí! ¡Yo no cambio! ¡Yo no cambio! ¡Venga, venga, venga! ¿Ya? Sí, ya. ¡Una, dos y tres! ¡Toma! ¡Lo sabía! ¡Borruda! 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 ¡Lo dije! ¡Por eso no quería cambiar! ¡Aló! ¡Pedazo fresa! ¡Mirad! ¡Pedazo fresa! ¡Pedazo fresote! ¡Pedazo fresote! ¡Ay! ¡A mí se me da una! ¡Poder, que vale! ¡Me da una! ¡No! ¡Yo te dije! ¡No! ¡No! ¡Bueno, sí! ¡El platanito! ¡Mmm! ¡Ahora! ¡Mmm! 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 ¡Quinta ronda! ¡Mejor! ¡Cambio! ¡Yo no cambio! ¡Yo no cambio! ¡Yo no cambio! ¡Yo sí cambio! ¡Yo no cambio! ¡Yo sí cambio! ¡Ok! ¡Esto me salió! ¡Venga ya! ¡Vamos a adaptarnos! ¿No crees? ¡Yo voy a cambiar! ¡Claro! ¡Que nadie me ha cambiado! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te lo cambio! ¡Que no! ¡A mí no cambia nada! ¡Una, dos y tres! ¡Toma! ¡La salida! ¡Yo no se lo pegue! ¡Mmm! 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 ¡Lonibon! Estás corta, Nino. ¡Chef! ¡Qué marbondas! Vamos a ver. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Yo no lo cambio. Yo tampoco. Yo no lo cambio. ¡Una, dos y tres! ¡Toma, caracola! ¡Un ojo! Es un huevo. ¿Será un huevo? Es un huevo. ¡Esto es un huevo! ¡Ya tengo dos! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra vez! ¿No me das uno? ¿Pero serán comestibles? ¡Claro que es un huevo! ¡Tiene algo por dentro! ¡Ah, ya es fresa! ¡Es fresa, guapi! ¡No, esto es un ojo! ¡No le ves nada, amor! ¡Ven a la vuelta, cariño! ¡Si tiene la yema y todo! ¡Vamos a pensar! ¡Tú y yo no! ¡Esto es un ojo del huevo! ¡Eso, para que lleva bueno! ¡Ya me quedo! ¡Casi! ¡Yo no me quedo! ¡Ya no me quedo! ¡Ay, eso es huevo! ¡Octava ronda! ¡Vamos, chicas! ¡Yo sí cambio, yo sí cambio! ¡Yo también! ¡Espera! ¡Yo no cambio, chicas! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no, no! ¡Una, dos y tres! ¡Sí que no sabía! ¡Sí que no sabía! ¡Por favor, dame uno! ¡Son chicles, creo! ¡Uy, me da chicles! ¡Sí! ¡Me encantan, me chiflan, me encantan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como me ha tocado mi castigo, ¿por qué no? ¡En el huevo! Estas dos me van a pintar la cara Pues nada, chicos, así acabo en el vídeo de hoy Poner en los comentarios si Natalia quedara guapa Y pasaros por Juega con Cladet Que os estamos esperando con más vídeos super divertidos ¡Nos vemos en el próximo vídeo! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo!